Bueno hola que tal parceros, espero que estén muy bien, bienvenido a un nuevo video para el canal Me encontramos afuera de Cell Security, una empresa ya muy conocida por los caleños En cuanto a temas de GPS para motocicletas Ustedes saben que yo hace mucho tiempo estaba buscando una Honda XR300 Y los parceros me prestaron esta motocicleta Vamos a encenderla aquí, si uno abre el switch la motocicleta no alumbra nada Esto lo venden ellos, entonces lo pueden venir a cotizar acá Toca poner aquí, ya a mi me configuraron la huella pues para poder salir en la motocicleta Uno le hunde aquí, miren, y de una enciende el tablero de la moto Y bueno, no les mostré, aquí porque el RUN está cerrado, pero entonces vamos a apagarla Vamos a activar el RUN, vamos a abrir el switch y mostrame aquí No enciende, ahí está el switch abierto, tengo que poner aquí la huella Miren, y la moto se prende sola, miren ¿Se escuchan? Ahí ya está encendida la moto Alumbra, tiene otra exploradora por acá Tiene otra luz por acá, estos Tiene estos que cambian de blanco a azul Y tiene este Que creo que son estos de acá, como de la policía Ellos tienen unos videos chimbas en YouTube De recuperación así de motocicletas Muy bacano, bastante entretenido Bueno, ¿qué tal ustedes? Bueno, parceros, si vieron eso ahí Esa blanquita, ese cablecito blanquito que está ahí En el acelerador Y en el lado de acá Eso uno lo activa, el parcero que ya lo está activando desde el celular Y eso obviamente, marica, te hace soltar la moto Pero bueno, hay algo que siempre he querido hacer Vamos a ver si en este pedacito lo puedo hacer No sé si eso lo multen a uno o eso sea ilegal Pero aquí esto tiene una sirena Entonces la va a colocar La va a colocar aquí en ese pedazo Vamos a ver ¿La escuchaste? ¡La persecución! ¡A ver, permiso! ¡A ver, permiso! Como hubiera un policía La va a apagar, la va a apagar Bueno, ya llegamos aquí a Santa Elena Uno escucha ese sonido Y da como, bueno, como les digo Como adrenalina Me gustaría probarla en temas de trocha Pero yo sé que la motocicleta funciona muy bien En temas de trocha He estado leyendo muchos foros, comentarios de la gente Y la gente le da muy buena puntuación a la motocicleta Oigan, aquí ellos tienen una camarita Tiene iluminación LED RIN 21 Freno de disco ABS en la parte de adelante Los aros son de aluminio Una muy buena suspensión El diseño de la motocicleta me gusta Es agradable La tijera de la motocicleta también Es en aluminio Tenemos freno de disco La mordaza trasera es de la marca Nissin Y bueno, también tenemos ABS El aro también es en aluminio El motor es monocilíndrico Es muy interesante la motocicleta Entonces vamos a darle la prueba de manejo Bueno, como le tienen estas defensas Con este poco de exploradoras Y este poco de cosas que tiene la motocicleta La dirección se siente un poquito Pues bastante como pesadita Pero ya la estuve manejando Y se comporta muy bien Muy maniobrable Vamos a arrancar aquí Vamos a irnos con la autopista Tengo que admitirles Que la moto es muy cómoda Y tiene muy buen torque O sea Aquí vamos Tiene un torque muy bueno O sea, una salida exquisita Y los frenos Frenan muy bien Estos ABS Funcionan bien Pensaba O sea, yo pensaba Que yo iba a quedar como Más alto En la motocicleta Pero ya cuando uno se sube La suspensión baja muchísimo Más que todo la suspensión trasera Y es lo que le da ese confort A la motocicleta Me sentía en esos días Grabe la Scrum De Royal Enfield Y me siento Me sentía más alto En esa motocicleta A pesar de que Esta tiene Ring 21 Es una moto Que mucha gente me pregunta Que si vale la pena Comprársela Yo tenía la oportunidad De manejarla A par de veces Pero las veces Que la manejé O sea, no la grabé Hace mucho tiempo La manejé Y había un amigo Que la tenía Pero nunca Como que nunca Le hice un video Pero me gustaba mucho Miren En este momento Hay una versión En la página de Honda Que está en 24.800.000 pesos Más temas de documentos Y hay otra versión Que vale 25.200.000 O 25.300.000 pesos Más temas de trámite Si uno la compara Con otras motocicletas Del mercado A ver Yo con que compararía Esta moto De pronto Con la Versys 300 Porque Honda Y Kawasaki Pues japonesa Entonces yo digo La voy a comparar Con dos japonesas Ahí también Se puede estar metiendo La TRK 502 Que a pesar De tener mayor CC El precio Está también por ahí Como los 34 millones de pesos Algo así Y bueno Esta motocicleta Obviamente Es más económica Que la Versys Y la TRK Por eso yo creo Que la compran bastante Y además de eso Como le está diciendo En Brasil Es muy utilizada Por la gente Y creo que el tránsito De allá También la utiliza Y bueno Ya manejándola Aquí Se siente una chimba La moto Me gusta el torque Me gusta como hace La suspensión Delantera Y la trasera Se siente muy bien Vamos a acelerarla aquí Vamos rápido Lástima que ellos No le tengan Activado el medidor De el velocímetro Está desactivado El tablero Nos muestra lo necesario Al menos Nos muestra Medidor de combustible Las revoluciones De la motocicleta No nos muestra En que marchábamos Yo sé que hay mucha gente Que dice que el que sabe manejar No necesita eso Pero hay mucha gente Que apenas Está como iniciando En el mundo Y necesita ver En que revoluciones va En que marcha va Bueno Eso no es tan necesario Para mi Pero para mucha gente Si La motocicleta Con la Versi La Versi Está como en 33 millones de pesos Más documento Obviamente está Más costosa Que esta moto Y bueno La Versi Es bicilíndrica Tiene casi 40 caballos Esta motocicleta Tiene 25 caballos Y esta es monocilíndrica Refreración por aceite Pesa unos 148 kilogramos Yo creo que ahí Es donde está Como el gran atributo De la moto 148 kilogramos No es mucho Para una motocicleta De estas Y bueno Que onda Siempre se ha caracterizado Porque las motocicletas Así como De este tipo Enduro Doble propósito Siempre han tenido 5 velocidades Onda nunca le ha metido Como 6 velocidades A sus motocicletas En ese aspecto Vamos a acelerarla aquí Tum 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 Bueno En el tema de trocha La moto Como les digo He escuchado Muy buenos comentarios De ella E igualmente Lo que siempre les digo Si usted tiene La motocicleta Espero que ahí En los comentarios Me diga Sobre que molesta La moto Si se recalienta Si el tema El que arrastre Los repuestos De la motocicleta Si son Muy costosos Que eso Le puede ayudar A una persona Que esté pensando Como en Comprársela Meternos aquí Boom 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 Pero yo digo Que uno aquí Por lo menos Si uno se para En esta moto Queda muy bien Está mucha comodidad Meternos aquí Necesito tirarme Para la izquierda Necesito meterme Aquí Vea Siempre me La gente En los videos Siempre me dice Que yo Porque digo Que la placa en G Que la placa en F Bueno Se han visto Muchos videos Ahora último De las personas Que andan Por lo menos Como la chica Placa en G Significa Que es la última Numeración Nomenclatura O sea Las motocicletas Más nuevas Entonces No sé Si atravesan Vamos a meternos Por estos huecos A ver Pasa O sea Uno pasa por estos huequitos De la ciudad Y no se siente La verdad No se siente Ese RIN 21 La parte de adelante Le da mucho confort A la motocicleta Y la suspensión Se siente muy bien Muy bien En estos días Si me consigo una Está hablando Ahí con onda Sino que Onda Es difícil Que tenga Motocicletas De test drive Lo que es Onda Y Yamaha Es difícil De que tengan Motocicletas Como de prueba De ruta Entonces No sé si en Bogotá En Medellín Pues las presten más Pero aquí en Cali Es difícil Y no hay Entonces Para poderlo ir Como más lejos En la motocicleta Pero lo que Logro percibir Sensaciones De la moto Muy buenas Muy buenas Vamos a Vamos a hacer bullita ¿O qué? Aquí Con el coso Esa moto Oye Esa dirección Es un poquito Ay socio No Yo pensé que no me había visto Esa es la gente Que me da miedo Obviamente Hay mucha gente Que dice que uno No se debe meter Por medio De los autos Pero pues Si usted vive aquí En Colombia Usted sabe que Eso es ya Normal No se debe hacer Pero pues Yo sé que En otros países Uno tiene que ir así Un auto Moto Auto Mira como anda Eso de melo Siento que puedo viajar Muchísimo En la motocicleta Me gustaría A ver Cuál es El El top Una velocidad Crucero De la motocicleta A pesar de que Apenas tiene Cinco velocidad Los cambios Son bastante largos Y bueno Tiene buena tecnología FI ABS Iluminación LED Buena suspensión Buen sistema De frenado Que es lo que Nos preocupa A todos Rin 21 Rines de aluminio Tijera De aluminio Miren Tiene muy buena velocidad La sensación De manejo De la moto Es brutal Métenos por aquí Y como frena De melo Miren Ya Uno la va manejando Y ya Se va como Soltando En la moto Y nada Es el consejo Si se la quieren Comprar Comprarla Antes de que Suba más de precio Y además Es Honda Y Hay otras motocicletas En el mercado Colombiano Pero bueno Yo Si me iría Por esta motocicleta Antes de que Suba más de precio Las mejores energías Hay Muchas gracias Aquí a los parceros De SEL Security Por prestarme La motocicleta Y nada Ojalá me la presen En estos días Para irnos Por una trochita Bien bacana Pues Nos vemos Ojalá me la presen